Música Bienvenidos a esta edición especial de Ellas Hoy en France 24 Esta vez desde la ciudad de Quibdó en el Pacífico colombiano donde la red departamental de mujeres chocuanas trabaja por incrementar no solo los ingresos sino el empoderamiento de las mujeres al tiempo que rescatan la rica tradición culinaria de la región Veamos la historia En el Pacífico Norte de Colombia el río Atrato demarca la primera orilla de una ciudad llamada San Francisco de Quibdó Es la capital del departamento del Chocó el cual se caracteriza por su población mayoritariamente afrodescendiente y posee el hogar de una de las selvas más grandes del país suramericano En Quibdó viven alrededor de 130 mil personas según cifras oficiales la mayoría de ellas mujeres que luchan cada día contra la falta de oportunidades el machismo, el racismo y la violencia mujeres que no se rinden y que cada día construyen un mejor futuro para sus familias y comunidades Siempre y cuando nosotros aprendamos todo eso no nos dejamos maltratar de nadie vamos a poder sobresalir como personas La red de mujeres chocuanas fue creada en 1992 con el objetivo de promover el emprendimiento, la participación política y la capacidad organizativa de decenas de ellas Hoy más de 50 organizaciones en todo el territorio pertenecen a esta red Muy bueno por lo que nos dan empleo, con eso sacamos adelante a nuestros hijos Su principal emprendimiento es un restaurante tradicional llamado La Paila de Mi Abuela donde además de generar decenas de empleos rescatan la herencia gastronómica de la región que las mujeres han transmitido de generación en generación Para mí ha sido de muy buen beneficio porque he tenido mucho apoyo de la red de mujeres He tenido constante empleo con ellas y ahora en estos momentos también le han brindado el mismo apoyo a mi hija y a mi sobrina La red departamental de mujeres chocuanas es un ejemplo de organización y emprendimiento que cada día demuestra que a pesar de las adversidades las mujeres son motor de desarrollo en toda sociedad En esta edición especial de Ella Soy desde Quibdó, la capital del Chocó en el Pacífico Colombiano nos encontramos con Teresa Ochoa, una de las líderes de la red de mujeres chocuanas Cuéntanos Teresa, bienvenida, Ella Soy, cuéntanos cómo surgió esta red cuál es el objetivo principal de este trabajo que hacen con las mujeres del Pacífico Bueno, la red surge ante el vacío que hay de organizaciones que velen por los derechos de las mujeres ante la supremacía masculina en todos los espacios públicos, en todos los escenarios entonces un grupo de mujeres interesadas y de organizaciones de mujeres interesadas en trabajar por los derechos de las mujeres en 1992 después de la constituyente y animadas por la constituyente entonces crean la red departamental de mujeres chocuanas con el fin de poder tener elementos para incidir ante el Estado y ante las organizaciones sociales y la sociedad civil en general que se visibilicen los temas de violaciones de derechos a las mujeres y de la falta de participación principalmente en todo lo público Bueno, este es un departamento donde hay entre un 80% o un 90% de población afro donde la mayoría son mujeres, mujeres rurales, mujeres que han estado expuestas a temas como el conflicto armado, que han estado expuestas al desplazamiento forzado En ese contexto, ¿cuáles son los principales objetivos de la red de mujeres chocuanas? El primero es el de la participación política mayor participación política es uno de los objetivos, buscar mayor participación segundo, eliminar la pobreza o por lo menos trabajar para que menos mujeres sean pobres y que tengan autonomía económica y autonomía en todos los ámbitos de su propia vida es decir, que ellas puedan tomar sus propias decisiones de lo que quieran ser y de lo que quieran hacer en la vida El tema de la violencia contra las mujeres también es un tema muy sensible para nosotras entonces, sobre todo violencia intrafamiliar bien sea por parte de su pareja o por parte de otras personas de la casa pero es un tema bastante sensible en el cual siempre estamos trabajando para sensibilizar las instituciones la justicia, sobre todo, los administradores de justicia para que se escuche a las mujeres y también ellos ayudan en ese proceso de educarlas y en mirar que la violencia no es natural Pero cuéntanos entonces, ¿por qué se vuelve fundamental también tener un espacio donde además de generar empleo, emprendimiento también se rescatan valores gastronómicos y culturales importantes del departamento? Claro, esa es una idea importante que surge a partir de la necesidad de la organización Red Departamental de Mujeres Chocoana de autofinanciarse entonces, tomamos la idea con la ayuda de la Embajada del Canadá de montar este restaurante típico en homenaje a la sabiduría de nuestras ancestras el legado que ella nos deja en las cocinas toda la vida han trabajado en las cocinas de sus hogares, gratis nadie les paga, nadie les agradece se cree que ellas tienen que hacerlo y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer eso que ya no hacen las mujeres que es cocinar y todos esos platos típicos que todos añoramos pues vamos a hacerlo y se los vamos a vender a la gente entonces en 1900, bueno, en el 2004, ahora para enero estamos cumpliendo años en el 2004, el 31 de enero, abrimos las puertas a hacer ese homenaje a las mujeres y a toda su gastronomía, ellas inventaron el arroz a tollao, ellas inventaron el sancocho de todas las carnes, ellas inventaron las formas de preparar pescado de las formas de preparar todo lo que comemos y que nos gusta aquí en el restaurante entonces por eso esto es un homenaje a ellas y también pues una perpetuación de los valores gastronómicos en general de la chocuanidad Sí, y que a veces se piensa que el hecho de que la mujer cocine no es tan valorado como debería porque de eso depende el sustento de la familia de eso depende también que los valores propios como por ejemplo preparar una carne ahumada por darte un ejemplo, sea realmente valorado porque es un saber que debería no perderse ¿verdad? Claro En este momento, cuando ya están cerca de su aniversario la red de mujeres chocuanas y este emprendimiento tan hermoso que tienen con la gastronomía ¿cuáles son los proyectos en el presente y hacia el futuro? Bueno, nosotros tenemos varios proyectos seguir trabajando en emprendimientos como este entonces hay una despulpadora con la que se está trabajando con varias mujeres un taller de costura, también estamos abriendo puertas este mes en otro sitio y seguimos apoyando a mujeres de otros municipios que también tienen sus propios emprendimientos bien sea de cocina o de cualquier otra idea sobre todo agropecuarios, mujeres campesinas ese es uno de los objetivos seguimos trabajando con operadoras de cambio en la parte de hacer conscientes a las mujeres sobre sus derechos y de que no permitan la violencia contra ellas entonces ellas hacen un trabajo educativo con sus vecinas acerca del tema de no permitir la violencia contra ellas estamos trabajando en un diplomado con la uniclaretiana para cualificar el liderazgo de mujeres de todos los municipios ellas están viniendo cada mes, terminamos en abril ya, comenzamos en noviembre ya terminamos en abril y estamos haciendo ese diplomado en se llama desarrollo, género y construcción de paz para cualificar el liderazgo de las mujeres de las organizaciones que hacen parte de la red pero también de las organizaciones en el co-territorial del departamento del Chocó y estamos trabajando también en una escuela política para mujeres invitamos a todas las mujeres que son candidatas a los cargos de elección popular y acá se les forma en todos los temas de cómo hacer política cómo es el proceso de hacer su campaña el eslogan, cómo vender su idea y su imagen y sus propósitos políticos y también luego cómo ejercer el cargo a que ellas aspiran de manera que los otros hombres que las van a acompañar en el proceso de administrar el país la región no digan que ellas son brutas o que ellas son ignorantes y que no deben estar ahí sino que ellas lleguen con suficiente conocimiento para poder desarrollarse políticamente Sí, la participación política es un tema sin duda fundamental y para terminar, Teresa, cuéntanos en este momento Colombia está atravesando por un proceso de post-conflicto nos está implementando unos acuerdos de paz realizados y donde los ojos del mundo están sobre el país ¿cuál es el aporte entonces de las mujeres? las mujeres en este caso pertenecientes a una red como ya hablábamos en un departamento mayoritario de población afro para transformar tanto las familias como los municipios como las ciudades y una región tan rica como es el Pacífico de Colombia en el marco del post-conflicto por medio de las herramientas que ustedes les brindan? Claro, justo el diplomado que como miras tu nombre el nombre es desarrollo, género, desarrollo y construcción de paz estamos haciendo énfasis en el tema de la reconciliación en el tema del perdón y digamos que ese es uno de los aportes todo lo que el equipo de trabajo de la red departamental de mujeres hace y las organizaciones que hacen parte de la red hacen es casualmente para la paz estamos siempre promoviendo la paz no al conflicto, no a la guerra, no a la violencia ni contra los hombres ni contra las mujeres, contra nadie no a la pobreza que también es violencia no a la exclusión de las mujeres por el hecho de ser mujeres bueno, todo lo que hacemos realmente es para construir paz y el tema digamos de la paz para nosotros se refleja en la medida en que cada persona respete los derechos de la otra persona entonces por eso todo lo que hacemos es pedir el respeto a las mujeres y que las mujeres también respeten el derecho de otras personas que el trato y la relación entre hombres y mujeres no tenga nada que ver con el género ni con el sexo sino que al contrario sea el tema que los una sea el concepto de persona humana que nos relacionemos como personas no como hombres y mujeres como tal porque esa no es la clave la clave es que somos personas y por lo tanto debe considerarse es esa dimensión la persona humana y esa es nuestra parte perdón, nuestra parte para construir paz bueno, muchísimas gracias estamos entonces hablando con Teresa Ochoa una de las líderes de la red de mujeres chocuanas gracias por estar en este capítulo de Ella Soy muchas gracias Liliana bueno y a ustedes gracias por estar con nosotros en este capítulo especial de Ella Soy desde el departamento del Chocó en el Pacífico colombiano y ustedes pueden continuar con más información en nuestra página web www.france24.com y por supuesto aquí en France 24 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!